El desarrollo de la inteligencia emocional es clave a la hora de establecer terapias de familia y orientar a nuestros hijos en su parte vocacional. SOS Adolescentes, con Litven Sánchez. SOS Adolescentes, con Litven Sánchez, que ya está conectada con nosotros, y el Dr. Ricardo Montiel, que es su invitado en el segmento de hoy. Feliz de tenerlo de vuelta, Dr. Ricardo Montiel. Doctor, siempre un placer tenerlo con nosotros. Siempre un gusto. ¿En serio? ¿En serio? Totalmente. Bueno, eso creemos nosotros. Litven, querida, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido, Ricardo? Gracias una vez más por aceptar esta invitación. No, gracias. Bueno, que aceptar ese cambio de horario, que ya teníamos el horario y tú te quedaste en el pasado. Es mi culpa, ojo. Es mi culpa. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, menos mal que Huáscar te hizo el favor de quedarse un ratico más para que pudieran entrar más tarde. Gracias. O sea, yo hacía una entrevista desde la cama, muy sabroso. Es verdad. Ah, estabas viendo a Huáscar, estabas viendo a Huáscar, muy sabroso, sí. Bueno, vamos al tema. Nos ha llamado muchísimo la atención todas estas semanas, y lo hemos hablado con Litven en otras oportunidades, que los muchachos ahora todo el tiempo están vapeando. Tienen el aparato ese del cigarro electrónico en todas partes. Y yo digo, Dios mío, pero esto, ¿qué sentido tiene? Entonces se pasaron del cigarro, del tabaco regular. Convencional. Al tabaco electrónico, al cigarro electrónico. Y eso tiene consecuencias también. Pero como yo no soy la experta, entonces les cedo el espacio a ustedes dos para que conversemos acerca de eso. Así es, así es. Y bueno, precisamente, más allá de hablar de lo que uno ve y de las estadísticas que uno pudiera leer, yo este tema lo traje precisamente con alguien que está y que conoce la materia, que además no solamente tiene a los adolescentes presentes en su vida, sino que obviamente nos va a hablar desde el punto de vista médico. Y eso para mí es lo más importante, dar información que no esté relacionada únicamente a que eso está mal, de que eso está bien, que eso es una moda. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Y qué está pasando? ¿Por qué se está haciendo esa transición, Ricardo? Y que de alguna manera, yo obviamente lo percibo en mis consultas, el por qué están llegando a eso, qué los está llevando desde lo prohibido, desde que ya que el cigarro convencional es como común, eso ya como pasó de moda. ¿Qué es eso? ¿Qué está trayéndole la atención a estos muchachos que hoy eso es la novedad, eso es lo que además ahora siente que no pueden vivir, pero en muchos casos te dicen, ah, no, pero es que yo estoy seguro que yo no voy a ser adicto a eso. Mira, hola, Lime, ¿cómo estás? Pero fíjate una cosa interesante. No es para, I don't want to burst your bubble, ni quitarte, pero no es tendencia, afortunadamente. Si algo ha pasado en los últimos meses, si alguna cosa buena, algún silver lightning, podemos apreciar de lo que significa haber pasado la pandemia, es que, por lo menos localmente, y cuando digo localmente es aquí en Venezuela, los vendedores de vapors o de e-cigs o de cigarrillos electrónicos, han sido cada vez menos beneficiados desde el punto de vista de apreciación comercial por parte de adolescentes. No sé si es lo único que he estado hablando no tan bien de esto, pero evidentemente las llamadas que me hacen para amenaza de vida, pues puede ser que he sido muy sonoro al respecto, porque fíjate lo interesante de esto. Los cigarrillos electrónicos no son nada nuevo en el mercado. De hecho, se diseñaron originalmente en los países asiáticos desde 1959 para acá. Y el formato de diseño, originalmente, era una forma más específica de lograr, antes que el cigarrillo como tal, el shock o el alcance del consumo de la nicotina y que llegara más rápido al cerebro. Esa era la razón de ello, originalmente. No funcionó, era un poquito complejo, la producción era costosa en ese momento y se engavetó, se dejó de un lado esto y otra vez en los setentas comenzó a manejar el proyecto y lo manejaron fue las tabacaleras. Ojo, las tabacaleras dieron dinero para esto, los siete enanos de R.J. Reynolds y todos sus amigos empezaron a hablar de cómo hacemos para que de alguna manera esto sea una forma de popularizar y de incluso mejorar el consumo de la nicotina, del cigarrillo. Comenzaron algunos problemas, no se dieron los sitios adecuados, no sé qué, y en los ochentas el FDA, específicamente el FDA y más adelante cuando se comenzó a atacar al Estado Calera, inmediatamente todo este proyecto se volvió a engavetar hasta que después de que fue prohibido el cigarrillo y ya no solamente no era de moda, sino prácticamente era un pecado mortal. A la gente que fumaba cigarrillo como unas personas que ya venían de Marte a matarte y además tenían COVID. Y por supuesto, entonces inevitablemente se volvieron, se volvió a distinguir de alguna manera el público adolescente como target de consumo. Y entonces se volvieron a popularizar, era más fácil la producción, era más atractivo incluso el modelo y era de colores y no sé qué, y los E6 comenzaron a popularse a finales del 2018, 2016, del 2016, 2017 para acá se comenzaron a ser populares. No tanto en los adolescentes, sino en los, vamos a llamarlos hipsters, los tardillos de esa época, comenzaron a decir, oye, nos gusta la idea y además nos encanta hacer dragones ambulantes porque la gente que vapea, tú no sé si te has dado cuenta que tú echas un pitazo o echas una absorbidita o una aspiradita y resulta que lo que sale después es el humo de un dragón y medio. Correcto. Entonces, por supuesto, eso suena incluso atractivo desde el punto de vista visual y estético y que dijimos, la gente de las tabaqueleras que ya tiene todas las restricciones del mundo, le dieron a un tercero la opción de cómo atacar a los adolescentes y comenzaron a hacerlo de colores y bonito y atractivo y a ponerlo de moda y comenzaron a hacer una estrategia de marketing dirigida a los adolescentes. Esto estamos hablando de 2017 antes de la pandemia. Entonces, esos últimos dos, tres años antes de la pandemia, los adolescentes comenzaron a consumirlo en grandes cantidades y comenzamos a ver lo que eso significaba. Al principio, la venta de esto era supuestamente como una forma de destetar, de alguna manera, de comenzar a quitarte el hábito de la nicotina o la dependencia a la nicotina, porque es realmente una dependencia, una de las más complejas incluso que hay en el mercado de las dependencias. Y entonces, esta era una forma de destetarte a través de hacerte el shot, así como los patchs de nicotina que habían y los gums de nicotina, esta era otra forma de ayudar al destete de los adictos a la nicotina, porque era una forma controlada de tú utilizar concentraciones menores progresivamente utilizando tu habilidad o tu fijación oral, entre comillas, en vez de algo que era puesto en la piel o masticado. De hecho, lo que ya mencionas, efectivamente, a nivel de marketing hacen una estrategia que efectivamente lo que hace es traer a esa gente, porque a mí me hizo una vez mi hijo estando en mi rescula hace como siete años, seis años, me dice, mamá, es que hay unos muchachos que se meten en la boca con una cosa que parece un puerto USB. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, los adultos no entendían cómo se fumaba eso, no entendían para qué servía eso y ellos lo utilizaban incluso dentro de los salones y era como la manera de descubrir dentro de los maestros que se estaban metiendo su fumadita, como dices tú, su cantidad de humo. Pero fíjate qué interesante, porque eso es justamente lo que te estaban vendiendo. Una cosa para los adultos es que puedes utilizar cualquier parte, no tienes necesidad de fuego para iluminarla o para prenderla. Y al mismo tiempo fácil de esconder porque los adultos no saben cómo es esto y yo tengo un puerto USB que me lo meto en la boca y chupo nicotina o aspiro nicotina y muchos adultos no lo entendían y no se daban cuenta y como tú acabas de decir, yo puedo intentar hacerlo en el colegio con un solo pequeño problema. En el momento que tengo que secar el humo es tanta cantidad que me van a descubrir. Claro. Correcto. Pero hay una cosa... Al menos que estuviera al lado de la ventana. Sí, es que la historia se vuelve a repetir porque como lo pusieron de moda cuando empezó el cigarro que lo ponían en absolutamente todas las películas, llegó al cine, todas las divas de aquella época fumaban en las películas, los galanes fumaban en las películas y así fue que lograron poner de moda el cigarrillo y se expandió totalmente. Entonces es como la misma estrategia solamente llevada ahora al mundo digital, a ese target que a ellos les conviene que son los jovencitos y que van a ir sembrando esto como lo hicieron aquella vez en el cine. Jenny Ramírez que está en Dublín, en Irlanda, dice que tema tan interesante. Yo que trabajo con Homeless siempre es muy común verlos con los VAPE. Entonces es como una contradicción porque está prohibido fumar en áreas cerradas de la casa pero como los VAPE son más sanos, lo pone entre comillas, entonces uno dice ajá, ¿y cómo los prohíbo? Pero fíjate que interesante porque ese último comentario, Frank, de son más sanos es lo que te vendieron desde el principio. Uno, porque tiene menor concentración de nicotina incluso después que pasamos de los E6 que tienen una concentración estable y no lo puedes no lo puedes manejar ni lo puedes alterar. Modificar. Los VAPEadores con reservorio, esa es otra historia completamente distinta porque ahí sí puedo hacer cosas. Ahora, ¿cuándo comenzó a llamar la atención de los médicos o de los científicos que algo no estaba del todo kosher en este tipo de situación? ¿Cuándo se dieron cuenta que uno de los alcoholes que se utiliza para la dilución del liquidito que tú quemas y aspiras es casualmente el mismo que se utilizó o que se utiliza ya no tanto o se utilizó en algún momento de forma muy, muy importante para hacer las cotufas de microondas? ¿Ok? Entonces, esa sustancia, ese alcohol específicamente cuando entra en contacto con el alveolo pulmonar, con el pulmón, destruye la quema, la revienta, la célula pulmonar, destruye alveolo y el alveolo tiene cierta capacidad de regeneración, pero cuando tú destruyes demasiado llega un momento en que tienes una cicatriz de pulmón, es lo que se llama popcorn lung o pulmón de cotufa, que se vio en estas fábricas con los empleados que trabajaban haciendo las cotufas de microondas. Casualmente, el líquido que se utiliza para los vapeadores, incluso para los E6, que no tenían capacidad de modificarlo, es el mismo y comenzamos a ver adolescentes que empezaron muy tempranamente a los 13, 14 años y a los 17, 18 años estaban en la lista de la única forma de curar esto que es a través de un trasplante de pulmón. Correcto. Pero qué rápido de los 13 a los 17, eso es nada. O sea que en 4 o 5 años comenzaste tú a desarrollar una enfermedad crónica cuyo único tratamiento es que te metan un pulmón nuevo de otra gente, échale perinola. ¿Ok? En otra forma de curarse. Entonces, claro, esa información le cayó como de chaparrón a los chamos, al menos en donde yo trabajo. Yo me encargué de ir tocando casi que puerta por puerta colegios para hablar de esto y una de las cosas que inmediatamente ocurrió es que la popularidad del ICIC y de los reservorios o de los vapeadores con reservorios disminuyó. Pero hay otra cosa más que ayudó en esto. y que se llama el COVID. ¿Ok? El COVID, la pandemia, nos ayudó a investigar más rápidamente cuáles eran los efectos de esto y comenzamos a descubrir que la incidencia de mortalidad en las personas que fumaban, que ya casi nadie lo hacía, pero más aún, en los que vapeaban, era mucho mayor que en las que no lo hacían. Y las enfermedades más graves que habían en adolescentes, que no era un grupo interesante desde el punto de vista de mortalidad por el COVID, los casos más graves que teníamos eran en las personas que tenían antecedentes de haber fumado un mes antes o vapeado durante un mes antes de la enfermedad. ¿Ok? Son los que iban a terapia prácticamente de forma inmediata. Entonces, eso es interesante manejarlo porque eso es lo que tenemos en ese momento y vamos a decir que el COVID terminó de rematar la moda de los vapeadores en los adolescentes. ¿Ok? Ricardo, yo te quiero pedir que tú te vengas a Miami a hacer esas charlas, por favor, porque me llama poderosamente la atención eso que tú mencionas que en Venezuela y sobre todo en el ámbito donde tú estás, que yo que conozco muy bien en donde trabajas y que probablemente la gente que te va a ti, a tus consultas y a todo el grupo de tus pediatras, efectivamente es una persona que tiene capacidad económica de adquirirlo y que ya hoy han de alguna manera te han puesto en la cruz y has visto que ha habido una merma en ese consumo. Sin duda. En caso contrario a lo que está sucediendo y aquí creo que Fran y Lucía me pueden acompañar desde lo que nosotros estamos viviendo diariamente y de lo que yo además me ha venido a mi consulta personas y mamás que están muy preocupadas por el gran descubrimiento que tienen de sus hijos que esconden detrás de la cama los babies el consumo además de marihuana a través de los cigarros electrónicos y además la exacerbación porque aquí nadie puede se supone comprarlo si no es mayor de edad. Entonces es como esa hilación del poder adquirir lo prohibido a través de otras fuentes de otras personas que son mayores de edad en los high school en los últimos años escolares está sucediendo muchísimo o sea en cantidades industriales yo lo veo cuando voy a buscar a mi hijo al colegio que son 4300 muchachos que salen de ese colegio la cantidad de muchachos que no solamente se conectan al celular sino que se conectan con un baby que lo pueden hacer solo cuando salen del colegio ok no lo pueden hacer obviamente en la salida exactamente ni dentro de las instalaciones porque eso está pecado o sea eso está prohibido eso está eso le ponen incluso un warning o un DUI o sea le ponen cosas importantes desde el punto de vista académico y obviamente si lo vendes adentro quedas suspendido y te botan del colegio pero o sea una vez que trasciendes esa frontera suceden ese tipo de cosas y te lo puedo decir a mí pos pandemia o en plena pandemia es donde más casos he tenido de madres y de padres preocupados porque eso está sucediendo mucho más y incluso en muchachos deportistas ok que desde el aburrimiento del no poder ir a practicar el fútbol durante la pandemia donde bueno no les quedó otro que probarlo pues a ver qué tal claro pero recuérdate que además hay otra cosa que es el elemento aislamiento obligatorio por dos años ok consecutivo back to back y resulta que claro yo entiendo y eso lo sabemos también la Organización Mundial de la Salud la Asociación Americana de Psiquiatría la Asociación Americana de Pediatría la Sociedad Americana de Medicina Adolescente se acaban de pronunciar en los últimos días hablando de que este es el año de todos los problemas que vamos a evidenciar con adolescentes desde el punto de vista de salud emocional y física aunque predominantemente emocional por todo lo que pasó durante la pandemia como tocas decir no solamente aumentó los vapies el uso o el consumo de operadores o de ICIC sino también el consumo de alcohol y drogas etcétera etcétera pero hay un detalle que mencionó que mencionaste todo su momento la marihuana los casos más complejos que hemos visto desde el punto de vista médico son los casos de lo que llaman tampering que es que tú agarras el reservorio y tú puedes hacer con él lo que tú quieras y no tienes que ir a la tienda porque existen además recetas esencia no solamente las esencias que son de todo tipo y todas las esencias son malas porque tienen ese alcohol y producen el efecto de necrosis del alveolo pulmonar sino además de esto los adolescentes son burdes creativos ok y eso es algo fantástico si lo manejo bien y lo oriento como es ser sino que de repente yo tuve un paciente que yo lo admiré y lo felicité y todo por lo que hacía porque este chamo regalaba los vapors ok y él lo que vendía eran los reservorios así como la Barbie yo te regalo la muñeca y te vendo los accesorios y así es como gano plata y gano dinero bueno este chamo tenía una población cautiva de chamo con que le había regalado vapeadores y tenía que venir a consumir el reservorio que él preparaba en su casa con la receta que tenía de aceite vegetal y no voy a decir más nada pero además de marihuana y la cantidad por supuesto que yo quiera entonces él vendía regalaba los i6 pero vendía los reservorios en una cantidad de dólares suficientemente buena como para hacer un negocio más lucrativo sustentable claro de hecho te regalo la impresora y cómprame la tinta te regalo el teléfono y cómprame el servicio por 5 años la línea el chip por 5 años es un Elon Musk es un Elon Musk del futuro que by the way el ejemplo que da Elon Musk de fumarse sus porros en los podcasts y este tipo de cosas hasta dónde o sea hasta dónde va eso pero fíjate lo que además descubrimos es que los casos más complejos desde el punto de vista médico eran aquellos que habían tampered habían manejado habían alterado las sustancias de consumo con cualquier otra cosa y habíamos tenido incluso casos de problemas agudos de insuficiencia respiratoria aguda por el consumo de sustancias que habías manejado artesanalmente en tu casa en tu pequeña fábrica de consumo porque subiste la dosis porque hiciste algo que no debía y agudamente tú terminaste en la emergencia y terminaste con un respirador ¿ok? aquí en Miami Ricardo hubo un caso particular cuando justo ya cuando hubo un poquito más de flexibilidad con la pandemia de una fiesta en un lugar aquí de mucho dinero o sea una zona en Miami muy particular donde terminaron cuatro personas muertas cuatro adolescentes muertos por eso precisamente por eso por la manera de querer yo meter lo que yo quisiera o sea aceite de oliva con cualquier cosa y ellos tuvieron obstrucción pulmonar y murieron de un la tragedia se llaman infarto pulmonar creo y esa fue la causa de muerte y eso efectivamente generó como alarmas y desde ahí obviamente yo me tomé la tarea de entender de qué significa médicamente todo lo que genera tú lo querías decir perfectamente con el término médico pero yo se lo explico a los muchachos es como si tú le metieras a una tubería este cemento y vas haciendo y de repente va a llegar un momento que va a explotar ese pulmón o esa tubería entonces al final tú le estás metiendo algo que va a generar que no va a tener capacidad de inflar y de generar el aire y el oxígeno que requiere de purificarlo como es y no va a generar y tal cual o sea necesitas o transferencia de un pulmón o te mueres o sea tan sencillo como es en ese caso perdón lo que ocurre no es como que se tapa la tubería es más complejo la tubería a pesar de que se irrita y todo lo que tú quieras porque además hay metales inorgánicos allí que además pequeñas partículas producen lesiones a nivel de orofaringe y tráquea y de bronquios etcétera etcétera y ahí o sea esto no es inocuo como en algún momento nos quisieron vender totalmente la sustancia el humo que tú aspiras directamente que es el 100% porque estoy hablando de cualquier sustancia que tú aspiras por la nariz que no vamos a decir el nombre pero cuando la aspiras lo que te llega realmente desde el punto de vista de estimulación al sistema nervioso central es como del 15-20% pero cuando lo chupas y lo aspiras y va a los pulmones lo que recibe un shot de nicotina de cualquier sustancia es del 90% es 10 veces más de lo que tú haces cuando lo haces por vía nasal o por otra vía que no sea por vía respiratoria ahora estamos hablando de que se ingresa una cantidad muy grande de un irritante directo de partículas de metal partículas de un alcohol que destruye el alveolo pulmonar y si es suficientemente grande la zona del alveolo obstruido y tú tienes además antecedentes de que fumabas antes o que tienes un antecedente de problemas respiratorios previos y eres asmático o alérgico o sea te va a pasar esto que es lo que estamos viendo así es no el chat de telegram el chat de telegram está súper prendido con los usuarios aquí comentando que desagradable al final del día sigue siendo muy dañino que terrible además de eso le aumentan las tienditas dispensarios de cannabis que hay ahora en cada esquina ahora todos los chicos de high school consumen marihuana por medio de los cigarrillos electrónicos todos estos son comentarios de la gente que nos está escuchando y que están en diferentes lugares del mundo y comentan a través del chat de telegram el tema es muy interesante el tema es muy muy preocupante y el tema debería interesarle muchísimo más a los padres y a las personas que están que tienen adolescentes a su alrededor y creo que no nos estamos informando adecuadamente este podcast va a quedar brutal adicionalmente sí, sí Ricardo por favor no entra disculpa que te interrumpa pero hay una cosa que en el caso de nosotros ok estoy hablando particularmente que hicimos acá el la comp y en los Estados Unidos también porque fíjate que ya hay unas leyes ya del consumo de cualquier instrumento o producto que permita el consumo de nicotina que es como se llama en este caso los I6 ok tienen un control desde el punto de vista del legislativo federal a través del FDA que le costó un pudiero llegar le costó muchísimo llegar ahí pero lo lograron ok entonces primero ¿cómo estoy consiguiendo los I6? porque son fáciles de conseguir los puedo pedir a mi casa así como puedo pedir una K47 ok pero la última es que revisé tú tienes que pagar esto y el costo no dependiendo de qué consumas tiene algún costo relativamente interesante no es regalado no es free como este chamo que lo estaba regalando para después vender los reservorios y además tienen que comprar el cannabis traído cannabinol para spike el reservorio entonces hay una inversión económica y la última es que revisé quién tiene la capacidad económica de producir esa cantidad de dinero para que yo invierta si no es mi papá y mi mamá o mis adultos significativos además que si mis adultos significativos piensan que esto no me produce nada y no me voy a no me voy a poner a protegerte a ti ni a prohibirte una cosa que no hace daño porque la venta el producto comercialmente no hace ningún daño no hay problema entonces dale yo te lo compro y yo te doy en tu mesa dinero suficiente para que tú sigues consumiendo esto o sea que hemos facilitado los adultos hemos facilitado este proceso no es muy importante y lo traigo con la acción porque precisamente esa es una vía ok pero en y vuelvo insisto y quiero ser bien particular en relación a lo que yo estoy viviendo hoy con las personas que yo coacheo en muchos casos no son precisamente que lo buscan y lo reciben de parte de sus padres ok son muchachos que trabajan y el dinero lamentablemente en vez de verlo como un aporte que yo puedo hacer a mi familia yo lo utilizo para mis cosas y esas mis cosas tienen que ver con eso ok o sea que el dinero no solamente viene como fuente de esa mesada o ese dinero que me da mi papá e incluso en muchos casos es yo les he preguntado directamente de donde obtienes el dinero no bueno mi tío el menor que tiene o sea más o menos de edad mía él es el que me los compra porque él también lo hace entonces yo digo que tenemos que hacer nosotros como adultos como padres tal cual representativos que valoramos ese hijo y que queremos que eso no sea el camino que debemos hacer que como debemos acompañar y como debemos explicar esas consecuencias porque no solamente tiene que ver con que salga el dinero de lo que yo te doy sino que así sea de tu trabajo ¿qué consecuencias tiene en ti? Litten me está dando razón igualmente ok porque el dinero que yo gano trabajando es una cadena de comida rápida porque es la única opción que tengo de trabajar o lavando carros o paseando perros ok este perdóname la última es que revisé estos chamos todavía viven en casa contigo sino porque están yendo a tu consulta explícame tú ellos por su cuenta están yendo déjame hablar con Litten porque yo creo que lo que estoy haciendo está malo no no es que mi mamá y mi papá me están diciendo sabes que no me gusta lo que está pasando déjame llevarte pero de alguna manera tú facilitas el proceso porque permite que llegara tú permitiste que llegáramos hasta acá o sea yo sí le quiero cargar la mano a los adultos significativos porque sí me incomoda un poco que digamos solamente son los chamos que son malos y están haciendo esto no 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 para nada no no me la calo de verdad lo digo con todo en serio molesto no y yo también y yo soy igual que tú porque yo siempre le digo o sea una vez me pasó con una mamá que horrorizada me decía el muchacho me lo había dicho me dice yo lo comencé por fastidio porque estaba aburrido porque la pandemia me tenía obstinado etcétera y entonces yo le dije bueno vamos a asumir eso que es una realidad y cómo salir de eso vamos a trabajar el proceso de desconectarnos de eso y ver qué cosas cómo hacemos con mi hijo que está fumando yo le digo no a ver el papá fumaba pero la gran el gran tema fue que la mamá me llamó horrorizada y me mandó una foto porque ella mueve la cama del muchacho y consigue cinco y agarré mi pregunta fue directa tú mueves la cama de tu hijo una vez cada seis meses en secuencia ajá o sea yo la muevo semanalmente o sea y yo no o sea yo no entro a violar la privacidad de mis hijos yo no sino que simplemente yo cambio la sábana yo le pido que ellos limpien el cuarto y entonces yo estoy ahí pendiente para ver qué sale debajo de la cama o sea es a eso lo que me refiero y yo estoy totalmente de acuerdo contigo que yo digo no que es que yo no le doy la plata para que él consuma eso sí pero tú le sigues dando el dinero y no tienes control sobre en qué lo gastan y no te has dado cuenta porque es bajo tu techo él no está en su apartamento que él paga porque no tiene para pagar la renta tiene para pagar algunas cosas chéveres me compro una camisa y algo del celular y unos airbox qué sé yo pero yo no pago renta yo no pago utilities ok eso lo paga mi mamá y mi papá entonces bajo mi casa yo estoy permitiendo esto lo estoy permitiendo ya sea por omisión porque no sé lo que está pasando porque no tengo información o porque simplemente no me quiero meter porque el cuarto de mi hijo es DMC DMC donde nadie puede entrar ok y eso es el secreto sumarial ahí está ahí nadie entra ¿sabes qué? tú pagas la renta esta casa es tuya llega algún tipo de negociación con tu chavo para decirle mire ¿sabes qué? yo voy a revisar esto te aviso para que lo guardes bicho ok ten cuidado pero te lo voy a revisar y cuando te vayas perplejo lo último es que yo vi aunque tú le pongas llave yo reviento esa puerta si es necesario o llamo al cerrajero para que labramos y veremos qué está pasando igual con tu celular amigo mío entonces así es ah tienes que estar pendientes de esto ok y nuevamente no ser prohibitivos ni nada por el estilo pero sí sentarse a negociar oye papi yo de repente no sabía que esto tenía este tipo de consecuencias yo entiendo que tú lo estás haciendo porque está de moda porque es trendy porque todo el mundo lo hace pero fíjate me estoy enterando de que producen una cantidad de cosas que yo no sabía y además me estoy entendiendo de alguna manera que esta es una forma de facilitar el consumo de cannabis que aunque sea legal es importante recordar esto y mira eso es para ustedes que están allá aunque sea legal y el estado de Florida es legal este resulta que la concentración de cannabis que tú estás consumiendo a través del reservorio de la persona que te lo prepara no tienes la menor idea de cuál es así es ok además del alcohol que te está lesionando tú no sabes la concentración que te está metiendo y por otro lado incluso la propia tienda de cannabis no sabe las concentraciones porque tú sabes que en los Estados Unidos uno de los problemas que hay en relación al consumo de una droga que se aprobó por popularidad y por política no el FDA fue el que aprobó legalmente el cannabis por votación por votación esta es la primera vez en la historia del mundo que aprobamos el consumo de una sustancia no los preguntaban no los preguntaban en las elecciones en una pregunta yo se aterrada ya o sea what the earth ok entonces pero por el otro lado tú no tienes permiso legal no estás es ilegal que tú estés manejando los productos de marihuana el de traído cannabinol o cualquiera de estas cosas para saber las concentraciones adecuadas porque es ilegal hacer esto entonces las tiendas no saben que están vendiendo tienen idea le ponen los nombres que tú quieras ok o sea los nombres son pero la concentración real no la sabe y si además yo soy el que produce yo soy el que lo vendo a nivel artesanal en mi casa pues mira peor aún poniendo entonces lo que yo le pido a papá y mamá es mira sabes que ponte las pilas averiguo que es lo que está pasando habla con tu chamo habla con tu adolescente con su centennial y vamos a ponernos de acuerdo que de repente sabes que papi no me parece la mejor opción y adicionalmente y adicionalmente no solamente quienes ya creamos que lo usan o quienes lo usan sino quienes no lo usan o sea mi mensaje siempre es no esperemos estar hasta aquí ahogados para hablar del tema yo creo que es importante que se lo digan el efecto que generan ellos las consecuencias que pudieran en su propia vida o sea a mí me está pasando mucho con el tema de chamos que son deportistas entonces digo o sea eso es un tema que desde el punto de vista de lo que tú quieres ser como deportista a lo cual le estás echando empeño le estás poniendo horas tiempo dinero de parte de tu papá de tus padres o sea lo puedes crear por la borda por un simple déjame probar pero fíjate eso también es otro aspecto interesante la última es que yo revisé si tú eres un deportista a menos que tu deporte sea el ajedrez si eres un deportista de alto rendimiento la última es que revisé la mayoría de las cosas de los deportes implican algún tipo de capacidad aeróbica le hace que los pulmones funcionen bien perfectamente entonces mira suena como que de repente el elemento indispensable para tú desempeñarte adecuadamente en tus expectativas deportivas lo estás poniendo en juego por algo que suena a moda ahora correcto una de las cosas que yo siempre he dicho es que no vale la pena tener una conversación que te aterre o sea que yo voy a le voy a meter miedo a mi hijo y le voy a enseñar pulmones podridos o genitales infectados de cosas para que no tenga relaciones sexuales porque eso no se registra no al contrario lejos de registrarse va a actuar uno de los elementos típicos del adolescente que es la negación y eso no me va a pasar a mí eso le pasa a otra gente yo soy absolutamente invulnerable y a eso le pasa a otra gente entonces no llegó el mensaje pero en cambio si yo estoy viendo que como tú acabas de decir si está de moda si hay un personaje en la película o en la serie que lo usa entonces yo hablo con el personaje y tengo el momento educable para incluso darle algunos consejos a la persona y mi hijo está sentado aquí al lado de mí ok y no es contigo papi es con el personaje yo estoy hablando con esa persona diciéndole oye que lástima que tú estás haciendo esto porque además tú quieres jugar fútbol americano y resulta que tienes que correr la milla en tantos minutos en tantos segundos y eso evidentemente no es lo que te va a ayudar entonces evidentemente pobrecito este chamo que no sabe lo que está haciendo y mi hijo que está oyendo que de repente no ha empezado todavía o que lo está usando va a decir oye esto no lo había pensado y este cable que yo estoy utilizando al lado de mi adolescente de alguna manera le está diciendo uno tu papá y tu mamá saben de este tema dos estamos abiertos a hablar contigo y tres por aquí es donde va a servir la información porque te vamos a apoyar papi pase lo que pase no te vamos a cortar la cabeza no te lo vamos a enseñar en un plato no te vamos a regar el corazón ni te vamos a ayudar te vamos a ayudar porque esta es una situación que nos compete a todos en la casa vamos a decir que es una vamos a llamarlo si quieres como es una patología o una situación que nos compete absolutamente a todos los miembros de este núcleo familiar así es y sobre todo sin ese núcleo familiar hay alguien que consume cigarrillo tabaco pipa cualquier cosa que sea aspirable porque eso es lo que de alguna manera ellos hacen las comparaciones pero si tú tal cosa pero si tú tal otra es verdad y eso forma parte de la realidad cada quien y son momentos distintos a los cuales tomamos la decisión de comenzar eso de maneras distintas pero si para mi es muy importante cerrar con esto con ese consejo que efectivamente estás diciendo tú tenemos que conversarlo tenemos que decirlo tenemos que que tocar la puerta antes de que nos las toquen y yo creo que es importante asumir la responsabilidad como siempre se lo digo a los padres de los chamos que me llaman para eso este nunca es tarde para hacer las cosas bien pero tenemos que lo antes posible comenzar a hacerlo porque ya si el mal está hecho vamos a empezar a curarlo lo más pronto posible para ver si si es posible sacarlo de donde bueno un manjar ¿no? esta conversación no y eso que no seguir leyendo porque aquí estaban celebrando el estilo del doctor Ricardo me encanta la técnica del doctor de frente tú no pagas renta mientras estés bajo mi techo debes caminar derechito carajo es verdad o sea sabes que no les va a pasar no les pasa nada no se van a frustrar no se no van a no van a necesitar un psiquiatra porque seamos unos padres responsables y les hablemos claro epa y que de esos padres que se ponen a vapear con los hijos vente vamos a vapear yo tengo comunicación con mi hijo yo vapeo con él y todo para que me cuentes cosas y todo eso ¿no? cuando te digan papi ¿cómo es eso las relaciones sexuales? mire yo tengo unos videotapes aquí unas tapes de con tu mamá y conmigo que puedes utilizar para claro a mí me encanta de ensayo yo yo sería si yo tuviera hijos yo sería como el doctor va a ver así igualito igualito y les daría ejemplos así oye oye que malo ¿no? si tú quieres ser deportista de alto nivel viste que vaina porque los pulmones no te van a dar o sea que vaina mira lo que le pasó a este fulanito normal como que ay bueno nada sigue haciéndolo pero mira mira esto mira esto solamente para información solamente para que sepas para que sepas yo sería así te estás pudriendo bien 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 muchísimas gracias a los dos doctor ricardo montiel muchas gracias desde desde caracas por siempre traernos de manera muy clara y muy agradable estas conversaciones y obviamente gracias a alisbenk la pueden encontrar en arroba seres felices como señores felices s-r-e-s y al doctor también ricardo montiel que lo seguimos por instagram y siempre tiene contenido interesante admiradores del doctor ricardo montiel si señor ricardo montiel no doctor ricardo montiel esta es la cuenta de instagram doctor punto ricardo dr punto ricardo montiel dr punto ricardo montiel lo pueden seguir también por instagram y bueno extender esta experiencia lid un abrazo y bueno feliz semana santa para ambos así es exactamente exactamente un abrazo gracias ricardo feliz día gracias el desarrollo de la inteligencia emocional es clave a la hora de establecer terapias de familia y orientar a nuestros hijos en su parte vocacional s-o-s adolescentes con lid ben sánchez gracias